Revista Municipios de México te presenta las noticias más relevantes de la semana. Lunes 6 de febrero. En Querétaro, Microsoft alista la instalación de su nueva región de centros de datos que se ubica en la entidad. Se trata de la primera tanto en México como en América Latina, en habla hispana, además de ser la número 62 a nivel global. Martes 7 de febrero. El Gobierno de México envió este martes por la mañana un grupo de especialistas en tareas de búsqueda y rescate para ayudar en Turquía tras los sismos de magnitud de 7.8 y 7.5 ocurridos en ese país y en Siria. El grupo está conformado por 93 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 37 miembros de la Secretaría de Marina, 15 elementos de la Cruz Roja y 5 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, dentro de la Brigada Mexicana se incluyeron también a 16 perros rescatistas conocidos en México por ayudar a encontrar personas entre los escombros. Miércoles 8 de febrero. Inició la Feria Central de la Semana del Arte con una sana diversidad de obra expuesta en la Feria Toral de esta semana, que pone en México el foco del mercado del arte mundial. Jueves 9 de febrero. La empresa londinense Unilever, dedicada a la fabricación de productos de belleza y cuidado personal, anunció el martes que construirá una planta en el norte de México, como parte de su plan de inversión de 400 millones de dólares en tres años, además de la generación de 1.200 empleos entre directos e indirectos. Viernes 10 de febrero. Guadalajara. Al cumplirse seis meses de la exportación del primer cargamento de aguacate jalisciense a Estados Unidos, los productores del fruto en la entidad no solo han cumplido las proyecciones de venta, sino que se alistan a la conquista de nuevos mercados como China. Síguenos en nuestras redes sociales y descarga la nueva edición de Municipios de México, en portada a la presidenta municipal de Tolimán, un gobierno abierto que devuelve el poder a la sociedad.